Este vídeo estaba en la calle, se necesitaba, lo requería la gente. Y es que vamos a explicar qué debo saber, qué es lo más básico, qué debo saber antes de ver un partido de rugby, antes de encender la tele y ver un partido de rugby. Mi nombre es Guillermo Rodero y esto es Metrometria. El objetivo del rugby es muy sencillo y lo podéis adivinar simplemente viendo el nombre de este canal, Metrometro. La clave es avanzar con el balón y terminar apoyándolo en la línea de ensayo del rival. La línea de ensayo es la que está detrás de la portería. La portería es una H en los campos del rugby. Pero antes de empezar he querido dividir este vídeo en tres bloques que irán acompañados de varios vídeos, porque si yo explico las situaciones no sería suficiente, es bastante mejor si yo las explico y además podéis verlas con diferentes vídeos. El primero de estos bloques, me he roto la cabeza con el nombre, es lo básico. Bien, lo más básico es cómo puedo llevar la pelota hasta la línea de ensayo del contrario. Pues muy sencillo, lo puedes hacer pasándola, ¿vale? También te la puedes coger y ir tú hacia adelante, pero también la puedes pasar. ¿Cómo se puede pasar en rugby? Se puede pasar de dos maneras, con las manos, que solo se puede hacer hacia los lados o hacia atrás, pero también puede pasarse con el pie. Y esto se usa para hacer pases bastante largos generalmente y sobre todo hacia adelante. Es importante que el pie se usa para pasar hacia adelante. Para evitar que el balón cruce el campo y lo lleven hasta su línea de ensayo, los jugadores y las jugadoras pueden hacer varias cosas. Pueden sobre todo placar, que es evitar el avance del contrario. Al contrario, pueden robar la pelota, interceptar un pase o incluso quitársela de las manos al contrario. Y luego pueden hacer una cosa, una cosa fantástica y que llama bastante la atención cuando la ven a gente, que es la zancadilla francesa, que es esto de aquí. ¿Cuánto ha durado un partido de rugby? Pues un partido de rugby se divide en dos tiempos de 40 minutos, cada uno con un descanso de más o menos un cuarto de hora. ¿Hay tiempo añadido? Sí hay tiempo añadido, pero no se da un tiempo determinado. Lo que ocurre es que la pelota, cuando pasan esos 40 minutos, en el momento en que deja de estar activa, es decir, sale fuera, se comete una falta o se ensaya, se acaba el tiempo. Por cada equipo hay 15 jugadores, más luego los reservas. Las posiciones no las vamos a especificar en este vídeo, porque daría un vídeo de media hora o 40 minutos. Al inicio de un partido, uno de los dos equipos lo que hace es patear la pelota al otro equipo, es decir, es lo contrario que en fútbol. El equipo que saca no tiene la posesión de la pelota. Si mi equipo lo saca, yo lo que hago es patearla al campo contrario y ellos son los que recepcionan la pelota. Cuando empiece la segunda parte, pues simplemente se hará lo contrario. Bien, ese ha sido el primer bloque de lo básico. Ahora vamos con el segundo bloque, que también es bastante interesante, y es el de cómo se puntúa. Hay varias formas de puntuar. Ya vimos los puntos en las clasificaciones, pero aquí vamos a ver los de dentro de un partido. El más importante, el más famoso, el que ya hemos comentado, es el ensayo. Es decir, cuando yo tengo la pelota y llego hasta el campo contrario y logro apoyarla en su línea de ensayo, eso es un ensayo. Pero es importante que para que se produzca y sea válido, tiene que haber un contacto completo del balón con el suelo y con el jugador. Es decir, tienen que ser tres capas, jugador, balón, suelo. No puede apoyarla sobre un rival, sobre el pie de un compañero, tiene que ser sobre el suelo. El ensayo vale cinco puntos. Y después viene la segunda manera de puntuar, que es la conversión, la patada de conversión. ¿Cuándo se da esto? Pues cuando se ensaya. Después de ensayar, el equipo que ha ensayado tira una línea desde el fondo del campo en paralelo a las dos líneas de banda, a las líneas laterales del campo. Dependiendo de dónde haya ensayado, va a elegir más o menos distancia. Si ha ensayado bastante al centro, por eso los equipos suelen buscar ensayar bajo palos, la distancia será bastante corta respecto a la portería. Pero si ha ensayado bastante en las bandas, en uno de los laterales, cosa que es bastante típica en los partidos de rugby, la patada la tendrás que dar desde muy lejos. Esta conversión es una patada en la que el balón se deja fijo en el suelo y se tira a palos, que se dice, es decir, se intenta meter el balón de una patada entre los dos palos de la portería. ¿Cuánto vale esta conversión? Dos puntos. Es decir, un ensayo, si la conversión se falla, vale cinco puntos, pero si se logra el ensayo y se logra la conversión, son siete puntos. Otra manera de puntuar es el drop. El drop es muy sencillo, es una patada durante el juego, es decir, no tras un ensayo. Se puede producir de dos maneras, que en el juego abierto, es decir, en un momento dado, en vez de pasarla a un jugador, dé una patada y ese balón al pasar entre palos, ya signifiquen los tres puntos que vale un drop. Otra manera es después de una falta. Cuando se comete una falta, el equipo que ha sufrido esa falta puede pedir una melé, un reinicio del juego, lo que sea, pero también puede pedir, dependiendo de la falta, una patada a palos, que es la opción de que el pateador tire a la portería contraria y si pasa entre palos, son otros tres puntos. El drop vale tres puntos. Por último, la última manera de ensayar es el ensayo de castigo. Esto no es demasiado típico, pero sí que puede darse. Un ensayo de castigo, básicamente, es que un jugador impide el ensayo del equipo contrario con una jugada clara de juego sucio, de antijuego. Valen siete puntos. ¿Por qué? Porque no hay conversión. Es bastante común, que no os sorprenda, si en un partido de rugby veis que los sanitarios están atendiendo a un jugador y se sigue jugando con ellos bastante cerca, incluso pasándoles el balón por el lado. Y esto ocurre porque el tiempo se para bastante poco en rugby. Se para solo si hay un jugador herido de gravedad, lesionado de gravedad, como puede ser un sangrado o una conmoción o algo similar, o una rotura bastante, bastante importante. Cuando el árbitro tiene que comentar una jugada con sus asistentes y hay cierta duda, entonces para el tiempo para que este no ocurra. Y ahora habéis visto que solo hemos hecho dos bloques, lo básico y los puntos, como se puntúa. Ahora vamos con el tercero de los bloques, que son conceptos básicos de importancia antes de ver un partido de rugby. El primer concepto es el rack. El rack es cuando placan a un jugador, éste debe presentar el balón hacia su campo, hacia su equipo, y entonces se produce sobre ese jugador y sobre el balón una disputa entre jugadores de ambos equipos. Los dos están sobre sus pies y simplemente empujan intentando llevarse al otro para poder liberar esa pelota. El mall es bastante parecido a un rack, pero se da cuando hay un intento de placaje y no se suelta al jugador o éste no cae al suelo. Entonces lo que ocurre es que se van agolpando jugadores de ambos equipos, forman lo que se llama una plataforma móvil y ésta es empujada. Lo que ocurre en el mall es que si se detiene dos veces, el árbitro puede evitar falta, es decir, tiene que estar en continuo movimiento y la pelota tiene que ser liberada a no ser que el movimiento sea continuo. Si el mall está todo el rato avanzando, la pelota no tiene por qué salir del mismo. Se suele producir bastante después de una touch. Una touch es bastante similar a un saque de banda en fútbol. Cuando un equipo saca la pelota de fuera, de fuera de banda, el otro equipo lo que hace es devolverla al juego en una touch, en una especie de saque de banda. Este saque de banda se produce con dos líneas paralelas entre los dos equipos, cada una de cada equipo. El lanzador, que suele ser el talonador del equipo, lanza esa pelota al canal del medio, que es el hueco que se forma entre las dos líneas, y entre las dos líneas tienen que seleccionar un saltador, levantarlo, que dispute esa pelota en el aire y gane la posesión, o bien para un equipo o bien para el otro. Es decir, una touch puede perderse. Pueden robarnos una touch si la lanzamos mal, o nos adivinan la posición o lo que sea, y pum, se la devuelven al otro equipo. Decía que el mole se suele formar después de esto, porque muchas veces el saltador, en vez de coger la pelota y pasársela a un compañero, coge la pelota, desciende y la mantiene. Entonces, como esa pelota está quieta, se puede formar el mole que hemos dicho antes. Por último, el concepto de importancia, y quizás el más famoso para la gente que no ha visto rugby o que no lo conoce, es la melé. La melé es cuando, tras una falta menor, los ocho delanteros se disponen, se disputan la pelota haciendo esta formación. La pelota será introducida por el número nueve, el medio melé, del equipo que ha sufrido la falta. Entonces, mete la pelota, y el talonador de su propio equipo intentará talonarla, es decir, golpearla con el pie para atrás, para sacarla hacia su campo y mantener la posesión. ¿Puede ser que perdamos una melé? Puede ser, es bastante raro, pero puede darse. ¿Cómo? Pues simplemente que por empuje, el equipo contrario, nos arrastre, nos mueva y gane esa línea del balón y lo puedan talonar hacia su campo. Pero ya lo que es bastante rápido, porque normalmente en el rugby profesional las melés son muy rápidas o muy estables, ¿vale? Es bastante difícil que muevan una melé cuando son 900 kilos, 800 y pico kilos entre ocho personas que están ahí empujando. Y ya estaría. Espero que estos tres bloques, lo básico, puntos o como puntuar, y conceptos importantes os hayan servido. Espero que pilléis un partido de rugby con ganas, que os lo pongáis, este vídeo y luego el partido y entendáis, pues oye, mira, eso es una melé, eso es un no sé qué, y a ese le está pasando no sé cuántos. Siguiendo con esta línea, os agradecería si os suscribís al canal, si le dais me gusta, si le dejáis un comentario, ya ha habido comentarios sobre dudas de algún otro vídeo, estaré encantado de resolverlas y estaré encantado de recibir vuestro feedback. Así que muchísimas gracias por ver los vídeos, por seguir el canal, por este empuje que le estáis dando y por compartir, ver y disfrutar del rugby que en el fondo es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.